La cultura hay que trabajarla, para eso estamos, a eso os y nos dedicamos, todos los que estamos, pero sobre todo hay que disfrutarla. Por eso el lema de esta edición, que muchos llevamos aquí en un PIN, es feliz cultura. La cultura es economía. ¿Qué pensáis, o qué datos, o qué opinión tenéis al respecto? Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí vamos a estar de acuerdo que sí, la cultura es economía. Yo creo que desde el área de la investigación, que es la que yo estoy aquí, es algo que no se pone en duda, en absoluto. Quiere decir, se puede ver en el PIB, en el empleo, cómo ha sido un sector resiliente a la crisis, en concreto el sector cultural. Pero además yo creo que desde el punto de vista que nosotros vamos evolucionando dentro de la investigación, no solo es economía desde el punto cuantitativo del crecimiento de empleo, sino que tiene otras muchísimas externalidades positivas, por ejemplo, como es la cohesión social, como es desde el punto de vista nuestro la europeización, el potencial de la cultura para crear esa identidad común y crear la Europa que el programa que luego os voy a presentar, Horizonte 2020, quiere crear. Yo llevo en este programa, porque es verdad que yo vengo más del área de la investigación y no del área de la cultura, ocho años van a hacer y la evolución dentro de Horizonte 2020 del área de la cultura ha ido en aumento, precisamente quizás por esos argumentos económicos que cada vez desde los Estados miembros, desde un núcleo de Estados miembros que realmente creíamos en el poder de la cultura, el poder de transformación de la cultura, se ha ido empujando. Han ocurrido muchas cosas desde que se diseña el anterior programa allá por 2013 hasta ahora que abrimos el nuevo programa Horizonte Europa. Y bueno, es cierto que esa visión utilitarista de generación de crecimiento económico lleva implícita también un objetivo final al crecimiento económico, que es el bienestar social, donde a veces parece que el único camino es a través del crecimiento económico, pero desde el área de investigación e innovación cada vez trabajamos más con los conceptos de innovación social. La cultura es economía, pero además hay también mucho valor de la cultura, por ejemplo, para la participación cultural del individuo, de la gente, es muy importante para el well-being de cada persona, entonces para toda la sociedad en Europa, por ejemplo, y sobre todo lo que no dijiste es el poder de innovación y de creatividad que necesitamos mucho en Europa si queremos andar adelante en nuestro desarrollo de todo el continente y sobre todo en el mercado globalizado para ser competitivos a nivel global. Creative Europe, the culture program at the European level, is formally based on two objectives that are important to mention. One thing is the competitiveness, and as we are on a panel which is called La Cultura es Economía, I was focusing more on this economic aspect, but the other mandate that we have at the European level is to protect and safeguard and develop Europe's cultural diversity, and this is something that we haven't mentioned so far. If we talk about, there's many people that think that if we talk too much about the economic aspect of culture at the European level, we're talking about harmonization, unification of culture, but it's exactly the opposite. And this is why I would like to stress here that we believe that the many different member states and those that we are working with even beyond the EU have such a richness that they contribute to Europe's culture, but obviously that we need to exploit this richness in a very positive way because it's the core of who we are in Europe. We are different, and we don't want to change this, obviously. And even if we are collecting figures, the aim is not to harmonize and to be all the same and to go in the same direction. I would really like to stress that because this is not this utilitarian idea of culture. But at the same time, of course, as we are facing different realities in Europe, cultural participation is not the same in Scandinavia or in Spain or in Bulgaria. And this is obviously a challenge for the European level. And on the other hand, for example, we have different realities of funding also. Creative Europe works with co-matching funds. As you know, I direct the statistics of the minister, so I don't resist to mention two data. I think there is to emphasize that the culture, without any doubt, is economy. But not only economy, it is also participation, participation cultural. I invite you to consult with detail the data that I have mentioned in the Conta Satélite de la Cultura, one of our project that puts in manifesting, with official indicators, that the aportation of the culture and economy in Spain, our PIB, is located in the last few years in a 3,2%. Now, there is no doubt that it generates 690.000 employees in the last period of time, employees directs, it is responsible for more than 120.000 employees. It is an economic motor of tourism. When we are interested in how many tourism movements are motivated by culture, we find that between the 15% and the 20% of the status, if you want, we will talk later, that the turistic movements, both Spanish and extranjeros, are motivated by culture. We are talking about that tourism is a 10% of the Spanish economy, so that having a little bit of importance in which we move or not, is relevant. And there is a lot of movements indirects. We have a sales commercial absolutely saneado, for example, in the sector Libro, responsible in the last year, 200.000.000.000.000. The sales commercial positive. The culture, without a doubt, is economy three and pico of the PIB, without a pudor, above the sectors absolutely reconocidos. Because we have to say it, because the people still don't know it and that's why we are here, to let it clear, but we also have to worry about if we are able to promote the participation cultural, if we read those books, if we read them, if we read them, if we read them, if we read them. And I close with a very nice thing. When someone is engaged in the culture, when someone is a lecturer, automatically increases their participation in the rest of the sectors. or when someone goes to the museum, their tasers of lecture disparate, or when someone goes to a direct spectacle, the rest of the culture's participation in the culture will increase. This means that we don't have to be so worried about if one is one in one or in a certain sector of the culture, because if we invest in some of the sectors, and if we are able to engage in the citizens, for some of the possibilities that the culture offers, at the end we convert to the person in someone who demands more culture, of another way. If the culture is economy, I don't have any doubt. Even more, I would say that it is more complete than the others, and therefore more complex, generates resources, uses them, creates them, innovates, internacionalizes. We have to be the first convinced that, as we have values, aspects that do not have other economies, as we have mentioned, we have something in common. No we have to be raros in everything, or different in everything, or by being creators, no. So, the data are fundamental. We, who work on the financing, if I do not have a reference of a previous project, that already guides me and tells me, well, it is not so dangerous. We both started by the cinema and the television, thanks to the Ministry of Culture, to the audiovisual producers, and, in the end, the experience is what the most helps us to create things, within the field in which we participate, which is the financial, to create solutions. The data, I think, are useful in all aspects, which does not indicate that having data is that we convert the culture in that it has to be rentable. So, it is the rentable, it is the that the rentability is zero, but it is able to maintain it, it is enough to continue to generate the projects and to gestion the projects, and it is the that has another goal and that has to be more helpful. So, for that is, we need to be a public financing, as in the rest of the sectors, which seems to be the only ones that use public financing, and private financing. So, if I go back to the data, if I want to convencer a patrocinadores or even a fundaciones, without data, it seems to be a thing much more superficial, or, I am talking about intangibles, I have my particularities, but if I can speak a little language that the others speak and understand, and the others, we are lucky that we are going to speak a lot of languages in this range, in the culture. Sin duda ninguna es economía. Yo creo que, además, sobre todo por la capacidad que tiene de generación de tejido económico y por la capacidad que tenemos, o por el hecho de que, de alguna manera, todos los trabajadores del sector de la cultura somos, de alguna manera, ingenieros de puentes y caminos, por esa capacidad que tiene la cultura de conectar mundos separados, la cultura mejora la vida de las personas, la cultura... Antes hablaba con una compañera de un proyecto maravilloso que se llamaba Surama y me decía, todos los ciudadanos hacen cultura. La cultura, en épocas en las que hay pocos ascensores sociales, es un ascensor social. La cultura genera ese puente que también es económico y que necesitamos con el mundo de la educación. El mundo educativo en España, sobre todo en las últimas décadas con la desaparición de las asignaturas de humanidades y artísticas del currículum, hace que el profesorado haya perdido espacios de educación en valores y necesita construir puentes con la cultura, porque ahí es donde tiene el caladero de herramientas para la educación en valores, para la educación emocional de los jóvenes. La cultura tiene que ser un puente para crear empleo para una generación que hemos mandado al exilio y que a nada que viajas por Europa encuentras españoles y españolas de 20 años por decenas de miles en Berlín, en Londres, en París, que se fueron en la crisis económica y tienen que volver y tienen que volver con ese aporte de todo lo que han aprendido en Europa. La cultura es un puente geográfico también, tenemos que mirar América, tenemos que hacer mucha más Europa y todo creo yo que es finalmente generación de riqueza en esa construcción de puentes que lo tiene en común con el mundo de la economía. La cultura tiene que ser un puente entre el mundo de la empresa, el sector no lucrativo, lo público, lo privado. Yo creo que en el fondo al final se resume en que sí, hacemos economía porque somos ingenieros de puentes y somos constructores de puentes y es lo que tenemos que ser. Este es un sector, bueno, pues que yo creo que ha adolecido un poco de considerarse, que aportaba, que aportaba no solamente el reconfortarnos como individuos y como colectividad y hacernos crecer y aprender, sino también, bueno, el generar empleo, el arraigar también el empleo y las empresas al territorio, el crear una imagen de nuestro país optimista, positiva, es decir, todas aquellas cuestiones más vinculadas a los aspectos económicos, creo que por la estructura de ese sector, muchas veces también, bueno, pues el área de, yo que sé, las artes escénicas, el sector del libro, del cine, quizás no han dialogado lo suficiente. También la propia idiosincrasia del autor, ¿no?, que es, bueno, pues la creación es muy individual, ¿no?, y yo creo que han faltado probablemente estructuras y más conciencia de todo ese peso económico. Esa es una cuestión también que en el Ministerio, desde la Dirección General de Industrias Culturales, pues hemos identificado y queremos apoyar a que se vertebre más el sector, que haya más interacción, más diálogo y, de hecho, bueno, el mero hecho que en el Ministerio de Cultura haya una Dirección General de Industrias Culturales, bueno, pues también demuestra que es importante, que vayamos supliendo esa carencia, ¿no?, que arrastramos del pasado, porque además, sobre todo, de cara al futuro, este es un sector totalmente estratégico para la economía de hoy y la economía del futuro. Tenemos un nuevo patrón económico que con la digitalización, pues se está acelerando, la robotización va a suprimir puestos de trabajo y, desde luego, la creatividad humana es mucho más difícil de sustituir por un robot, o sea que ahí va a haber también un campo de empleo y de crecimiento económico en el que tenemos que sacar pecho y aprovechar, por supuesto. Gracias. 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 Gracias.